El distanciamiento, ¿no? Por el distanciamiento, señores, estamos en pandemia, cuidado, estamos en pandemia, cuidado, cuidado, a marcar su distancia. Recordemos además que lo que ocurre en estos partidos de Perú, como locales eliminatorias, dependerá de que se empiece a jugar con público o no en la Liga 1 y Liga 2, ¿no? Este es el primer paso y hoy día, obviamente, calles con muchísimos, muchísimos hinchas de la vino tinto y también de nuestra amada selección peruana, imágenes exclusivas en vivo y en directo desde los exteriores del Estadio Nacional. Tenemos ahí a... Tenemos también a nuestra compañera, Carlos, si me conformes, estamos con Chelly, ¿no? En un instante vamos a hablar con Chelly. Tenemos a Arturo Aliaga, a Carlos Lastra, un gran despliegue de imágenes en vivo y en directo, Panamericana Televisión, Teledeportes, Omar. Así es, estamos además siguiendo, tenemos también la imagen, si podemos mostrarla, detrás del bus de la selección, tremenda cobertura de Panamericana Televisión, señores. Equipos desplegados en toda la capital con la hinchada peruana, la hinchada venezolana y también el equipo siguiendo en este instante en vivo y en directo al equipo peruano, señores. Perú va por sus tres primeros puntos en las eliminatorias como local. Es el momento. Hoy, hoy día, hoy, señores, en una hora con 48 minutos, tenemos, tenemos que ganar la Venezuela y empezar a acercarnos a ese quinto lugar que te da por lo menos el medio cupo para el repechaje al Mundial de Qatar, Raúl. Sí, Omar, emocionante ver estas imágenes. Me confirma, Carlitos, a Chely. A ver, Chely, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está la garabía ahí en el Estadio Nacional? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, gran expectativa previas al Perú. Venezuela acá ha llegado gran cantidad de personas, hinchas peruanos, pero también venezolanos, quienes hace unos momentos han venido en motocicletas para alentar a la selección. Pues acá nos encontramos con bastantes de los hinchas, también la policía que ha venido a resguardar el lugar. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. ¿Sueco? Hoy ya gana el Perú, vete uno. De todas maneras ganamos. ¡Gol de la Padula, la Padula, dos, uno! La Padula, indican gol de la Padula. Hay bastante expectativa, chicos. Acá ha llegado la policía previas al partido. Todavía no llega la selección peruana. Nosotros nos encontramos aquí esperando su llegada. ¡Cheli! No sé si me escucha Carlito, nuestra reportera. Sí, sí. Cheli, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la gran cobertura. Mira, he quedado impresionado con esa marea humana de hinchas. ¡Llega Perúa! Es impresionante la cantidad, la cantidad de hinchas. Esto me parece que es ahí en ese parque que está por la avenida... Frente a Radio Nacional, frente a la comisaría de Petituars, ¿no? A la comisaría de Petituars, ¿no? Es ahí donde está la última tranquera antes del acceso al estadio. Así es, chicos. Nos encontramos en ese parque. Acá acaba de llegar la policía montada para brindar la seguridad necesaria. Acá los ánimos están al tope, chicos, porque acá las personas están alentando a la selección. ¡Hoy gana Perú! Ganamos porque ganamos, no hay otra. ¡Un barrito para el Perú! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Amor! ¡Buenas! ¡Perú! 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 Esa es la algarabía que se vive en los exteriores del Estadio Nacional. Cheli, a ver si la cámara nos puede ponchar porque parece que está llegando el bus de la selección peruana. A ver si nos da esa tomita hacia la avenida Petituars. Efectivamente, ahí nos quedamos. Cheli, está llegando Perú, Omar. Así es, así es, transmítenos esa emoción, Chely, llega a Perú. Está llegando el bus de la selección peruana. Ahí, ahí estamos con las imágenes en vivo y en directo para Americana Televisión. Está llegando el bus de la selección peruana. Está atrás, todavía está atrás, atrás ahí, atrás todavía viene. Un tráfico increíble, deberían darle el pase, ¿no? Está bien, que sientan ese calor. Está llegando con anterioridad 6 y 15, 6 y 16. Estamos en vivo y en directo con esta previa del partidazo a menos de dos horas, una hora con 36 minutos para que iniciemos este compromiso, nuestro quinto partido de locales en busca de los tres primeros puntos frente a una selección venezolana que tiene bajas, que tiene cuatro bajas importantes, que viene de jugarse la vida de local frente a la Argentina, perdió 3 a 1 en Caracas y que ahora también, obviamente, va en busca de sus tres puntos que le permitan seguir soñando con su primer mundial. Ahí están los hermanos venezolanos en la motocicleta, también, con la camiseta de vino tinto, haciendo barra, haciéndole barra a su selección. Bueno, imagino que ya llegó o también está en camino. Sí, deben estar en camino. Qué cantidad de motocicletas. Y yo no creo que todas estas personas ingresen al estadio. No han ido a alentar porque es el 20% de la fora. Ahí en el fondo vemos esta toma, que ese sí es el bus de la selección aparentemente. Y recordemos que hasta las 6.30 era la hora límite para que pueda ingresar el público que tiene entrada para el nacional por los protocolos, por los chequeos, por la cantidad de documentos. Yo no sé si es el bus de Perú o es el bus tranquilamente, puede ser también el bus de la selección de Venezuela. Y por eso vienen las motos con los hinchas venezolanos también acompañando. Tranquilamente es el bus de Venezuela. Porque es más o menos el trayecto, ¿no? Los dos están o han estado concentrados en Miraflores, San Isidro, entonces es la ruta viniendo de sur a norte. Gran cantidad de compatriotas venezolanos que también se han acercado a alentar a los suyos. Está también la blanquirroja, la hinchada, y está por llegar la selección peruana. Ahí viene el bus, ahí viene el bus. Omar, Raúl, ¿me escuchan? Sí, dale, 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 Chelly, adelante. Sí, justamente en estos momentos ya la policía se prepara para resguardar la llegada de nuestra selección. No sé si alcanzan a ver el bus que está llegando en estos momentos, transportando a los chicos. Esta noche tenemos que ganar. Es lo que gritan algunos de los hinchas. Bastante expectativa acá en los exteriores del Estadio Nacional. Ahí están las imágenes. Omar, mira, qué emocionante, pero me extraña el tráctico, qué terrible. Sí, bueno, bueno, hay mucha motocicleta. Es un domingo. No estamos ahorita en toque de queda. El toque de queda me parece que arranca a las 12 de la noche. Es más, arranca pronto a la 1 de la mañana. Y ahí estamos viendo el bus de la selección. En este lado vemos a La Padula y se encienden las alarmas. Ahí está La Padula, en vivo para nosotros. Ahí están las imágenes en vivo y en directo para Americana Televisión. Omar, con la llegada de la selección peruana del Estadio Nacional. Ahí está Bayanluca, La Padula, con una sonrisa en la parte alta del bus. Gran recibimiento, gran, gran, gran ambiente. Hay que tomar los protocolos, las distancias, Shelly, pero obviamente, mira, qué maravilla llegar al estadio y sentir este apoyo a pesar del momento que viene la selección, ¿no? Sentir ese apoyo generalizado de la selección, del hincha peruano. La llegada de nuestra selección y yo estaba ingresando el bus. Ahí vemos a las personas que se acercan con sus manos. Ahí estamos viendo a La Padula, que mira contento a toda la hechada que ha llorado para alentarnos. ¡Vamos Perú, vamos Perú, que yo te sigo, a donde te vayas tú! ¡Vamos Perú, vamos Perú, que yo te sigo! Bien, ahí está el bus de la selección, ingresando ya al Estadio Nacional. Veíamos a Yanluca, La Padula, sonriente, feliz, con cara del titular. Atrás tenemos a otro jugador, me parecía que era Lucho a vínculo, me parece, ahí en el segundo piso de este bus, que está trasladando. Llega a las 6.20, que es un poquito, me parece, tarde para un compromiso que arranca a las 8. O sea, recién me imagino que a eso de las 6.40 estarán ingresando al Estadio los jugadores de la selección. O sea, estamos hablando de una hora con 20 nada más antes del partido. Ya llegan cambiados, llegan con el suspensor, llegan masajeados. Pero obviamente hay un tiempo prudente. Ya no usan suspensión, siguen usando esas colateras, que antiguo. No suspenden nada, pero bueno. Oye, ese camarógrafo, traelos para el equipo de teledeportes. ¿Qué tal carrera? ¿Quién es el camarógrafo, Carlitos? Mira la carrera. Pero llegan no es, todavía no llegan. Muy gran trabajo nuestro equipo de prensa y teledeportes. La Pecheli. Delante, y la Cheli, Cheli viene atrás. Cheli viene corriendo también. Gran trabajo realmente todo el equipo de prensa de Panamericana Televisión. Un solo corazón con esta transmisión. Pero literal le han ganado la llegada al bus. Un buen estado físico. Tenemos las imágenes en vivo y en directo. La llegada de la selección peruana. Usted lo está viviendo desde su salida en el hotel, el trayecto. Y ahora el ingreso al estadio en la calle de José Díaz Omar. Sí, ahí están las imágenes, señores. El plano abierto de nuestra selección. Hay otro jugador. Marco López, me parece. Sí, parece que es Marco López. Marco López, el lateral izquierdo de la selección peruana. Confirmado que hoy día va a arrancar. Ahí está, para todo el Perú, en vivo y en directo. La imagen de nuestros jugadores. No es Carvalho, no estoy medio ciego. Ahí están las imágenes. Es gran trabajo, gran trabajo de nuestros equipos desplegados en toda la capital. La grandeza de ser peruano. Vamos Perú, vamos Perú. Bien, que se pega la reja, me dice Carlitos Domínguez. Ahí quiero vernos ahí también, corriendo, acostado el bus. Llega también el otro bus, con los directivos, con la utilería. Muy bien, gracias, gracias al gran trabajo. Ahí vamos a ver la bajada. Vamos a ver la bajada. La bajada de nuestra delegación, que ya se encuentra, ya llegó el bus de la selección peruana. Esa es la posición. Ahí lo vamos a tener clarísimo. Ay, se nos metió el otro bus. Pero vamos, vamos a verlo, porque regular... Hay dos buses, pues. Uno que lleva a los futbolistas y los otros a los dirigentes, a los invitados. Pero ahí se le ve a nuestro camarógrafo, que está buscando la mejor toma para que todos los televidentes disfruten de la llegada de la selección con la cual. Así es, ahí están las imágenes en exclusiva, en vivo y en directo, para todo el país, como siempre, la mejor cobertura en Panamericana Televisión, el arribo. Están empezando a bajar los jugadores, son las 6 con 23, falta poquito más de una hora y media para que arranque el compromiso. Ganar, o decirle yo creo que ya, salvo un milagro, chau, al Mundial de Qatar, grupo de hinchas también.